Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, acto de administración y disposición final de bienes inmuebles del Estado. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Es un tema muy importante para nosotros. El día de hoy nos acompaña Aldo Muñoz Saldaña, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema acto de administración y disposición final de bienes inmuebles del Estado. Adelante Aldo. Gracias Cecilia por la invitación. También saludar a todos los participantes y agradecerles que estén con nosotros hoy día. Hoy día vamos a continuar exponiéndoles todo el contenido de la Directiva 02-2021 respecto a los actos, la directiva que regula los actos de adquisición y disposición de bienes inmuebles. Como ustedes recordarán, hubo la semana pasada una primera exposición respecto a los actos de adquisición, que fueron dos, como es la donación, la donación en pago. Entonces, hoy día vamos a ver los actos conocidos como disposición final, entre los que encontramos los actos de administración y los actos de disposición, que son cuatro. Eso vamos a verlo hoy día. Y para poder ya empezar con nuestra exposición, nos vamos a ayudar con las diapositivas que se ha preparado para el taller. Entonces, este es el contenido de lo que vamos a desarrollar hoy día. Son los actos de administración y actos de disposición, que en conjunto, digamos, el Sistema Nacional de Abastecimiento les determina actos de disposición final. O sea, tanto los actos de administración como los actos de disposición propiamente, esto los agrupa como actos de disposición final. Entonces, vamos a ver las definiciones, la afectación en uso, la demolición. Ambos son actos de administración y vamos a ver los dos actos de disposición, que serían la transferencia de bienes inmuebles y la permuta. Esos serían los cuatro actos que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, siguiente diapositiva. Como les había manifestado, vamos a hacer un recordar para empezar. Vamos a empezar con las definiciones de los tres distintos actos que regula esta directiva. Tenemos los actos de adquisición que fueron vistos en la semana pasada, que son aquellos actos que permiten que las entidades públicas obtengan predios, ¿no? O también bienes inmuebles privados, ¿no? Entonces, es la manera como predios o bienes inmuebles, o sea, construcciones, edificaciones de privados, pasen, ¿no? A formar parte del dominio estatal, de propiedad estatal. O sea, como una entidad o como el Estado se hace propietario, ya sea de predios, ¿no? Así como de inmuebles. Los bienes inmuebles, como ya se les ha, o ya ustedes tienen conocimiento, son aquellas edificaciones, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia en la propiedad estatal, ¿no? Porque ahora hay dos sistemas. El sistema de bienes estatales, sistema nacional de bienes estatales, que tiene que ver con predios. Las edificaciones están acá. Pero para efectos de adquisición, ha querido la normativa que tanto predios como bienes inmuebles sean regulados por el Sistema Nacional de Abastecimiento, hasta su incorporación, ¿no? Una vez que se incorporan, ya pasan, lo que son predios, pasan a ser parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cuyo interrector es la SBN. Entonces, esos son los actos de adquisición. ¿Cómo se incorporan predios más bienes inmuebles privados? A la esfera del Estado, ¿ya? Una vez que están en la esfera del Estado, ¿no? Los bienes pueden sufrir actos de administración y actos de disposición, que es el tema que vamos a ver hoy día. Les recuerdo que la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento ha querido a estos dos agruparlos y denominarlos actos de disposición final. Entonces, para que no haya ninguna confusión, actos de disposición final, digamos, es como un título donde vamos a encontrar los actos de administración y los actos de disposición. Eso que les quede claro para que no les traiga ninguna confusión posteriormente, ¿ya? ¿Y qué son los actos de administración? Recordemos, esto ya lo hemos visto la semana pasada, son aquellos actos a favor de una entidad pública que no implica el traslado de la propiedad. O sea, una entidad va a llegar a hacer uso y disfrute de un bien inmueble, pero sin que ello implique que se le está trasladando el dominio, o sea, se le está trasladando el derecho de propiedad, ¿ya? Entonces, ¿para qué es esta afectación en uso? No, perdón, el acto de administración dentro de lo cual está la afectación en uso es para que la entidad que lo recibe lo destine al uso público o a la prestación de algún servicio público. O sea, siempre va a haber una finalidad, ¿ya? Esa finalidad siempre va a estar, no se puede desligar de los actos de administración ni de los actos de disposición, ¿ya? Y por último, los actos de disposición, aquí sí, pues, ¿no? O sea, la entidad llega a usar el bien, pero implica el traslado de la propiedad. O sea, de una entidad pasa a nombre de otra entidad, o si está a nombre del Estado, a través de la DGA va a ser la transferencia, ¿no? Registrar a nombre de la otra entidad. Pero igual, también es para que cumpla la finalidad de destinarlo al uso público o a la prestación de algún servicio público, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá vamos a ver los actos que regula la Directiva 02-2021 de Economía y Finanzas. Y hemos dicho, son seis actos los que regulan. Dentro de los actos de adquisición tenemos la donación y la nación en pago. Es la forma como bienes privados o precios privados entran a la esfera del Estado. Y hoy vamos a ver los actos de administración, que son dos, que es la afectación en uso. También tenemos la demolición. Y dentro de los actos de disposición vamos a ver la transferencia de bienes inmuebles y la permuta. Eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Actos de administración que son dos y actos de disposición que son dos. Entonces, empecemos. Continuamos, por favor, con otra diapositiva. Bien, veamos en qué consiste la afectación en uso. La afectación en uso es un acto de administración. Ya lo hemos visto en las pláminas anteriores. Según el acto de administración, ¿qué implica? Que no hay traslado de dominio. O sea, siempre va a quedar de propiedad de la entidad propietaria, siempre va a ser la propietaria. Y si es del Estado, siempre va a ser administrado por la Dirección General de Abastecimiento como interrector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, la afectación en uso es un acto de administración mediante el cual se otorga el uso a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública. Para que esta entidad pública que lo recibe lo destine al uso público o al servicio público. Esa es la finalidad. Les dije, siempre va a haber una finalidad que no se puede desligar del acto de afectación en uso. Acá, ¿qué nos dice de este concepto? Nos habla bien inmueble de libre disponibilidad. Entonces, si bien es cierto la directiva no ha precisado o no ha definido qué significa libre disponibilidad, debe entenderse que la libre disponibilidad implica que el bien no tenga ninguna carga, ningún gravamen, que no tenga un juicio, que no esté embargado, que no esté ocupado, esté libre, para que se pueda, para que pueda ser entregado a otra entidad. Porque yo no voy a pretender entregar pues un bien que ha sido, digamos, o esté ocupado o a lo mejor esté en un juicio pendiente, digamos, a ver que se esté cuestionando el derecho de propiedad. Entonces, libre disponibilidad implica que no tenga ninguna carga, ningún gravamen y que esté básicamente desocupado, ¿no? Para que pueda ser otorgado de manera inmediata la cantidad que lo requiera. La afectación en uso puede ser a plazo determinado, como también puede ser a plazo indeterminado, ¿ya? Eso va a depender de la naturaleza del uso, porque ¿qué pasaría si lo quieren para un uso temporal? Entonces, tendría que ser a un plazo determinado, ¿no? Y también puede ser a plazo indeterminado, pero en ambos casos, ¿no? Podría también caer en algunas causales que puedan extinguirse la afectación en uso, ¿no? Por más derecho que se le otorgue, siempre hay, digamos, una, un derecho o una reserva para el propietario de poder recuperar el bien ante la aparición de algunas causales, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que puede ser a plazo determinado o a plazo indeterminado, ¿no? ¿Dónde va a, cómo voy a saber yo si es plazo indeterminado o es a plazo determinado? Es porque en la resolución que apruebe la afectación en uso, ahí se va a precisar el plazo, ¿ya? Se va a precisar. Si no precisa plazo, se asume que es a plazo indeterminado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué ocurre? ¿El plazo puede prorrogarse, no? Una interrogante. ¿Se puede prorrogar el plazo de una afectación en uso? Sí, sí es posible, sí es posible, ¿no? A ver, las afectaciones en uso, vamos a tomar como ejemplo que se afectó un bien inmueble por cuatro años. Entonces, pero hay necesidad de seguir usando el bien, ¿no? Entonces, la entidad afectataria, o sea, la entidad que ha sido beneficiaria con la afectación en uso, puede solicitar, ¿no? A la entidad propietaria que le extiende el plazo, que le prorrogue el plazo. Para eso, tiene que solicitarlo sustentándolo debidamente y el plazo para poder solicitarlo es 30 días hábiles, 30 días hábiles, o sea, no va ni feriados, ni sábado, ni domingo, 30 días hábiles antes del vencimiento del plazo de la afectación, ¿ya? ¿Pero qué ocurre? Puede que haya, se le haya otorgado, por ejemplo, cuatro años, de ahí se le haya ampliado dos años más, pero todavía necesita dos años más, ¿no? ¿Puede hacer una nueva solicitud de prórroga? Es posible, es posible. La directiva se ha previsto, ¿no? La posibilidad de que pueda nuevamente solicitar una prórroga adicional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Les decía que tanto en la solicitud, ¿no? De la entidad que quiere ser beneficiaria con una afectación en uso y esto se va a ver reflejado, ¿no? O sea, la finalidad, ¿no? Del uso que le quiera dar la entidad que lo solicita, se va a ver reflejada en la resolución que aprueba la afectación en uso. Entonces, va a haber una finalidad específica. Pero esa finalidad puede variar, esa es la pregunta, ¿no? Yo lo solicité para determinado uso, ¿no? Determinada finalidad, lo iba a emplear en tal cosa, pero las circunstancias ahora no me permiten eso o ha surgido una nueva necesidad, tal vez más urgente. Entonces, yo puedo variar eso si es posible el cambio de finalidad, ¿ya? Si es posible el cambio de la finalidad. El cambio de finalidad de la afectación en uso tiene carácter excepcional, o sea, no es que sea la regla, ¿no? Si no es la excepción. Y es el acto a través del cual se cambia la finalidad por otra distinta para la que fue afectado, ¿ya? Siempre y cuando la entidad beneficiaria lo solicite y lo sustente debidamente y se continúe brindando un uso público o servicio público. Entonces, el uso público y el servicio público no se puede desligar. O sea, la finalidad tiene que ser uso público o servicio público. Cualquiera, cualquier sea el servicio o el uso público que se le brinde, ¿no? Como ejemplo, a ver, que yo recuerde, me acuerdo que se le afectó en uso un bien al gobierno regional de Ayacucho para unas galerías de artesanía, ¿no? Posteriormente, ellos mismos solicitaron el cambio de finalidad, cambio de uso, para que sea una sede administrativa. Me parece que para dirección regional de educación o una UGEL. Entonces, sí es posible que, digamos, en el interín o en el camino del plazo que se les otorgó, varíe el uso o varíe la finalidad. Entonces, se solicita, se sustenta y es posible brindarlo, ¿no? Pero siempre y cuando siga siendo para uso público o para brindar un servicio público. Entonces, digamos, este, la condición que no se puede variar. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veamos cómo se solicita una afectación en uso, ¿ya? Para solicitar la afectación en uso, valga la redundancia, se tiene que presentar una solicitud a la entidad propietaria del bien, ¿no? Y si el bien es de, está, la titularidad la tiene el Estado, la solicitud se va a tener que presentar ante la dirección general de abastecimiento, ¿ya? Entonces, en la regla general, ¿no? Y eso lo vimos en el artículo 24 del reglamento, ¿no? Cuando señala que los actos son aprobados por las entidades propietarias y si el bien es de titularidad del Estado, quien va a asumir la aprobación de esa resolución va a tener que ser la DGA. Bueno, dicho esto, veamos qué debe contener o qué requisitos debe contener una solicitud de afectación en uso. Son requisitos, ¿no? Los primeros, digamos, de cajón, como se dice, pues, en los términos, ¿no? Jocosos, va el nombre y apellido completo, el domicilio, el número de documento de identidad o carnet de extranjerías, ¿no? Si la persona es extranjera, ¿de quién? De la máxima autoridad administrativa de la entidad solicitante o tal vez si esta autoridad delegó a alguien, los documentos y los requisitos tienen que ser de la persona a quien se le delegó esta facultad de solicitar. Entonces, no va a proceder, ¿no? No va a proceder una solicitud de afectación en uso si es que no proviene de la máxima autoridad administrativa de la entidad requerente, ¿no? ¿Qué otro requisito? La expresión concreta del pedido, ¿no? En este pedido se debe indicar qué área se solicita, dónde está ubicado el inmueble, el uso público o el servicio público para el cual se lo solicita, ¿no? ¿Qué servicio público o qué uso público pretendo darle como solicitante? Entonces, así como el plazo de la afectación en uso, ¿no? Ahora, también hay que pensar que el plazo, si bien es cierto, lo solicita la entidad que lo requiere, pero esa determinación es potestad de la entidad propietaria, ¿ya? ¿Qué otro requisito tenemos? Que debe acompañarse un informe técnico legal, o sea, el informe técnico legal que sustente la finalidad para la cual requieren el bien, así como la evaluación registral del bien, ¿no? O sea, se va a hacer una evaluación de títulos registrales, ¿no? En donde veamos su condición legal, su condición física, su condición técnica actual, ¿no? Para ello, para elaborar este tipo, perdón, estos informes, ya sea técnico y legal, se pueden utilizar los diversos aplicativos con que se cuenta ahora, ¿no? Por ejemplo, el SINABIM, que está a cargo de la SBN, el GEOCATMIN, ¿no? GEOYACTA, ¿no? Google Earth, Street View, entre otros aplicativos, ¿no? Que van a permitir, pues, este, reforzar los informes técnicos legales. ¿Qué más? ¿Qué otro requisito? ¿No? El plano perimétrico de ubicación, ¿no? Este plano perimétrico de ubicación, ¿no? Tiene que ser autorizado por un ingeniero, por un arquitecto o por un geógrafo, que deben estar habilitados, ¿no? O sea, habilitados en su colegio profesional. O sea, tienen que estar colegiados y habilitados, ¿no? Pero, ¿qué más exige este plano? Este plano tiene que ser georreferenciado a la red geodésica geocéntrica nacional, ¿no? Entonces, este, en coordenadas UTM, que son unas coordenadas ya, digamos, estandarizadas a una escala apropiada, indicando su zona geográfica o dato. El dato un oficial vigente, ¿no? Entonces, los planos tienen que tener esas características. También se requiere un plano de distribución por niveles, ¿no? Del bien y bueno. O sea, si tiene, digamos, tres pisos, se tiene que hacer plano nivel por nivel, o sea, piso por piso. Este plano de distribución tiene que ser autorizado, ya sea por un ingeniero civil o por un arquitecto habilitado. O sea, tiene que estar colegiado y habilitado en su respectivo colegio profesional. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué más? ¿Qué más necesita la solicitud contener? O sea, la solicitud contiene, además, la memoria descriptiva, ¿no? La memoria descriptiva es un documento que es autorizado, ya sea por un ingeniero, ¿no? Un arquitecto, también habilitado, donde se indique la ubicación, el área, las medidas perimétricas, la sonificación, ¿no? Y cómo está distribuido, valga la redundancia, ¿no? Cómo está distribuido, ¿no? Las fotografías tienen que estar fechadas, ¿no? Hay que tener cuidado al momento de tomar las fotografías que salgan con su fecha de captura, ¿no? ¿Por qué? Porque no debe tener una antigüedad mayor a 30 días hábiles previos a la presentación de la solicitud. Si yo estoy presentando, por ejemplo, el lunes que viene, ¿no? Ya tengo todo listo para presentar el día 21, ¿no? Entonces, las fotografías no deben pasar 30 días antes a la fecha de presentación. Y el último requisito que exige la directiva para presentar la solicitud de afectación en uso es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Quién otorga este certificado? Las municipalidades, ¿no? Entonces, ¿qué va a acreditar el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios? Entonces, hay que acreditar que la finalidad a la cual se destine el bien inmueble, ¿no? Sea compatible con la zonificación donde se ubica el citado inmueble. Pero respecto a este requisito hay una salvedad, ¿no? Que nos señala a continuación, dice, en caso no contar con el documento mencionado en el literal H, o sea, no contar con el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, la entidad que solicita puede presentar el certificado de zonificación y vías, ¿no? Que es otro certificado distinto, también lo expide la municipalidad, ¿no? Entonces, si no logra obtener el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, tendrá que presentar el certificado de zonificación y vías vigente. En el cual también acredite que la finalidad para la cual se destina el bien inmueble sea compatible con la zonificación, ¿ya? Entonces, estos son los requisitos que debe contener la solicitud que la entidad presente, pues, ante la entidad solicitante, valga la redundancia presente, ante la entidad propietaria del bien o ante la DGA si el bien inmueble está registrado a nombre del Estado. Entonces, son dos posibles receptores, ¿no?, de solicitudes, ¿no? Si la entidad propietaria y si el bien es de propiedad del Estado, quien va a tener que tramitar esto será la DGA. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si hay un gobierno local, ¿no?, o un gobierno regional? O sea, una municipalidad, ya sea distrital o provincial, o un gobierno local sea el que requiere la afectación en uso. ¿Serán los mismos requisitos? Sí, ¿no?, son los mismos requisitos. Pero adicionalmente, adicionalmente, tendría que presentar el acuerdo de consejo. Ya, los gobiernos locales y los gobiernos regionales, en su estructura orgánica, tienen, pues, consejos, ¿no? Consejo municipal, consejo regional, ¿no? Y de acuerdo a las leyes orgánicas, ¿no? Tanto la ley orgánica de municipalidades como la ley orgánica de gobiernos regionales, les han dado ciertas facultades, ¿no?, a estos consejos, ¿no? Entonces, se requiere que haya el acuerdo, tanto el consejo regional como el acuerdo del consejo municipal, ¿no?, donde aprueben el requerimiento de la afectación en uso. Ya, donde digan, nosotros aprobamos que se solicite la afectación en uso de determinado inmueble a determinada entidad o a la lejea, si el bien, como les repito, es del Estado. Pero también se puede solicitar, ¿no? Puede haber una solicitud para el cambio de finalidad, ¿ya? Porque ya, ya me otorgaron la afectación en uso, ¿no? Pero también hemos dicho que es posible, de manera excepcional, ¿no? De manera excepcional es posible que se pida el cambio de finalidad. ¿Y por qué se pide el cambio de finalidad? Porque si yo, como entidad afectataria, beneficiaria, no pido el cambio de finalidad, yo estaría incumpliendo con una obligación y podría ser pasible de una sanción. Esta sanción se llama extinción. O sea, puedo perder yo la afectación en uso si yo no comunico y no me autorizan el cambio de finalidad. Entonces, si yo ya tengo la afectación en uso y requiero el cambio de finalidad, también tengo que presentar mi solicitud. Con los mismos requisitos a excepción, de los literales D, E, F y G. ¿Y a cuáles son estos? Ya no será necesario el plano perimétrico de ubicación, el plano de distribución por niveles, la memoria descriptiva y las fotografías. Entonces, ya estoy exonerado. Si voy a presentar una solicitud de cambio de finalidad, ya estaría exonerado de presentar estos requisitos. Eso es lo que nos dice la directiva. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa si yo he solicitado un inmueble para ejecutar un proyecto de inversión? Adicionalmente a los requisitos, debo presentar la ficha técnica, o el estudio de preinversión a nivel de perfil. A nivel de perfil previo a su declaratoria de viabilidad. ¿Dónde voy a encontrar estos documentos técnicos? Esto yo lo voy a encontrar, o son parte, digamos, están regulados en el Sistema Nacional de Programación Multinual y Gestión de Proyectos de Inversión. Entonces, les hablé la semana pasada que una manera de, digamos, de gestionar el aparato estatal, la normativa actual, ha diseñado que existan diversos sistemas, 11 sistemas administrativos y otros tantos sistemas funcionales. Dentro de los sistemas administrativos está el Sistema Nacional de Programación Multinual y Gestión de Inversiones. Entonces, en la normativa de este sistema vamos a encontrar cuándo es necesaria una ficha técnica, cuándo es necesario un estudio de preinversión a nivel de perfil. Entonces, eso, esos documentos que tienen carácter de declaración jurada van a tener que ser presentados adicionalmente cuando se requiera un inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión. ¿Bien? Igual, si ya hay, si ya existe la afectación en uso y se requiere un cambio de finalidad, o sea, voy a solicitar el cambio de finalidad, pero en este cambio de finalidad implica también la ejecución de un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, también se requiere adicionalmente presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil previo a su declaratoria de viabilidad. O sea, hay dos supuestos, en que yo lo solicite directamente para hacer mi proyecto de inversión o que yo solicite el cambio de finalidad para también realizar la ejecución de un proyecto de inversión. En ambos casos, en los dos supuestos, es necesario presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión, que son documentos que tienen el carácter de declaración jurada y yo los voy a encontrar dentro del sistema que les repito, nacional de programación multinacional y gestión de inversiones. Seguimos otra, la siguiente diapositiva, fuertemente amables. Ya. ¿Qué ocurre cuando ya este se otorgó la afectación en uso? ¿Ya? Ya salió la resolución aprobando la afectación en uso. Entonces, ¿cómo se materializa esto, no? Porque ya la resolución, perfecto, requiere de que se elabore un acta de entrega-resección. ¿Ya? Entonces, nos dice, una vez emitida la resolución que aprueba la afectación en uso, la entidad pública titular, ¿no? O sea, en otras palabras, para que la entienda a la dueña del inmueble o la DGA, si es que el inmueble es propio del Estado, efectúa la entrega del bien a la entidad afectataria, ¿no? Se suscribe, se elabora y se suscribe un acta de entrega-resección. Este acta de entrega-resección, el modelo lo tenemos en el anexo 1 que está en la directiva. O sea, al final de la directiva está el anexo 1, ¿no? Donde está, digamos, elaborado un modelo de acta de entrega-resección. Entonces, con eso se ha materializado y se ha culminado y se estará cerrando, pues, digamos, la afectación en uso, ¿no? Desde que lo solicitaron, ¿no? Hasta que se entregó. Ya, pero todavía nos apuremos porque falta ver cuál es el trámite, cómo se aprueba. ¿Ya? ¿Qué más puede decir? Que puede existir pluralidad de afectatarios. ¿Cuándo existe pluralidad de afectatarios? O sea, un inmueble, en un inmueble pueden coexistir, digamos, dos afectatarios, dos beneficiarios o tres beneficiarios, ¿no? O sea, de dos a más. ¿Ya? Un caso de afectación en uso, de coafectación, como se le llama, muy conocido, digamos, es el que existe en la avenida Bancai, ¿no? Donde en un mismo edificio hay dos coafectatarios. Está por una parte el Poder Judicial, tiene unos pisos en un mismo edificio y otros pisos están afectados a favor del Ministerio Público, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo un inmueble puede tener pluralidad de afectatarios, ¿no? En este caso son dos, pero puede que sean más de dos, ¿no? Entonces, ¿qué se está, qué ha previsto la directiva para estos casos, ¿no? Señala que cada afectatario ejerce proporcionalmente los derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Pues que tienen que ponerse de acuerdo para ver los pagos comunes, ¿no? PUS, agua, servicios de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso se llama que tengan en cuenta, ¿no? Que haya acuerdos de colaboración, que hayan convenios interinstitucionales, ¿no? O si existiera alguna norma que sea aplicable para efecto de que lleven, pues, este, una, digamos, un buen desempeño o que ambas, o que ambas entidades o afectatarias puedan, este, usarlo de la manera más adecuada el bien, ¿no? Conclusión, si es posible que sobre un mismo bien hayan dos o más afectatarios. Siguiente diapositiva, por favor. Perdón. Ahora veamos cuál es el trámite, ¿no? Que va a tener que realizar ya la entidad propietaria o la DGA en el caso del inmueble solicitado sea de propiedad del Estado, ¿no? Presentada la solicitud, ¿no? La entidad va a tener que verificar la documentación en primer lugar, ¿no? Si está completa, si es la correcta y de ser necesario, ¿no? Va a requerir a la entidad solicitante la aclaración o la precisión o la presentación de algunos documentos complementarios si es que es necesario, ¿no? O sea, no en todos los casos. Ya, este, es como decir, este, te faltan algunos documentos, te otorgo 15 días hábiles para que cumplas con presentarlo, cumplas con presentarlo. Cuando el, el caso lo amerites, te puedo dar 15 días más, no, perdón, claro, te puedo brindar 15 días más a solicitud de solicitante. ¿Qué pasa si yo como solicitante, como entidad solicitante, me dan 15 días para obtener tal vez, qué sé yo, un certificado de zonificación. Este certificado de zonificación no está dentro de mi esfera, ¿no? Tengo que pedirle a la municipalidad, hay un tupa, hay un plazo, no voy a alcanzar dentro de los 15 días, entonces, yo solicito una ampliación de ese plazo. Que me lo pueden dar hasta por única vez por un plazo igual, similar, ¿no? O sea, 15 días hábiles más, pero tengo que solicitarlo. Entonces, para poder cumplir con la, pero ese es a pedido de la entidad solicitante, o sea, de la entidad que está solicitando la afectación en uso. En caso, la entidad, ¿no? No, vencido el plazo, no subsane las observaciones. Disculpen, ya pasó el ruido. Ya, en caso, ha vencido el plazo, ¿no? Y la entidad, a quien se le requirió subsane las, las, las observaciones, no cumplió con eso, ¿no? Entonces, ya se da por concluido el trámite y se comunica a la entidad solicitante que, al no haber cumplido con el levantamiento de observaciones o con la presentación de nuevos documentos, el trámite ha dado por concluido. Pero, ¿qué pasa? Si sí cumplió, ¿ya? Entonces, va a proseguir el trámite, no va a proseguir el trámite de evaluación. Entonces, acá, la entidad, propietaria, si considera que es necesario, efectuará una inspección técnica para verificar in situ la situación física del bien. Pero, esta inspección técnica, dada las circunstancias actuales, también puede ser efectuada en gabinete, ¿ya? Porque puede haber también, este, qué sé yo, distintas circunstancias que impidan que la inspección sea in situ, ¿no? Entonces, la evaluación la puede realizar en gabinete con el apoyo de los aplicativos, las herramientas informáticas o de telecomunicaciones. Entiendo que ahora están haciendo, por ejemplo, vamos a hablar más tarde de tasaciones, están haciendo tasaciones por Zoom, ¿no? Porque los ingenieros tasadores a veces no se desplazan, ¿no? por el problema que tenemos de la pandemia, ¿no? Entonces, esas mismas herramientas pueden ser utilizadas por la entidad a fin de culminar con una evaluación técnica del bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, acá, como les dije en un inicio, el hecho, ya, yo estoy evaluando, ya, yo soy entidad propietaria, yo estoy evaluando, pero el hecho de que a mí me lo soliciten no me obliga a mí como entidad, no me obliga como entidad a aceptar otorgar la afectación en uso. Entonces, esa discrecionalidad va a estar en la, en la entidad propietaria o en la DGA de ser el caso. Entonces, si la entidad pública titular del bien o la DGA de ser el caso considera no aceptar la solicitud planteada, comunica dicha decisión a la entidad solicitante y da por concluido el trámite. O sea, se archiva esa experiencia con la comunicación diciéndole no es aceptada tu solicitud. Ahora, ¿qué pasa si, si es aceptada? quién debe emitir la resolución o quién debe emitir la resolución que aprueba la afectación en uso. La directiva señala que es la máxima autoridad administrativa de la entidad pública propietaria o si ha habido delegación de facultades también sería pues a quién se le delegó las facultades. O sea, la máxima autoridad administrativa es quién suscribe la resolución que aprueba la afectación en uso. Y si el bien es de propio el Estado, quién suscribe la resolución que aprueba la afectación en uso la DGA, ¿no? Entendemos que a través de su director general. Ahora, ya hemos dicho que cómo se materializa la afectación en uso con la suscripción del acta de entrega recepción. Pero antes de ello, antes de la entrega, también es necesario o no, no antes, sino va de la mano, ¿no? Pueden ir. Es necesario una vez que está la resolución que esta resolución se inscriba, se inscribe en el registro de predios, va como una carga, Se inscribe, entonces se inscribe la afectación en uso a favor de tal donde va a estar quién es el afectatario y el plazo y la finalidad. Eso, en resumen, va a estar en un asiento registrado. Entonces, ahí es donde culmina, digamos, el trámite de la afectación en uso, tanto con la inscripción en el registro de predios y con la suscripción del acta de entrega recepción que firma tanto la entidad propietaria como la entidad beneficiaria. Siguiente diapositiva, por favor. Una vez que una entidad ha sido beneficiaria, ¿no?, con un inmueble, debe cumplir ciertas obligaciones porque el hecho de que no las cumpla va a carrear, ¿no?, la extinción, ¿no? O sea, una manera de castigo, digamos, un castigo, el castigo que se traduce en la extinción de la afectación. Y la extinción, ¿cuál es la consecuencia? Que tenga que devolver el bien que se le otorgó en la afectación. ¿Cuáles son estas obligaciones que debe cumplir la entidad? Están señaladas, ¿no?, cumplir con la finalidad para la cual fue afectado el uso del bien. Y eso tiene que ver ¿no?, que si yo no cumplo con la finalidad y yo como entidad beneficiaria digo voy a cambiarle su uso, ¿no?, voy a cambiarle la finalidad, ¿no?, sin pedir la autorización a la entidad, entonces no estaría cumpliendo con esa finalidad y sería pasible de que se me extinga, ¿no?, por eso es que también está el trámite de solicitar el cambio de finalidad. Así como he solicitado la afectación en uso, también puedo solicitar el cambio de finalidad, ¿no?, porque si no estaría incumpliendo con esta obligación que dice en uso el bien inmueble. ¿Cuál es la otra obligación? Asumir los gastos. ¿Qué gastos? Los gastos administrativos, los gastos tributarios, los gastos de mantenimiento, los gastos de servicio básico, otros que deriven de la afectación en uso, ¿no? Entonces, tienen que asumir los gastos. Asumir la defensa administrativa, judicial o extrajudicial. Entonces, desde el momento en que la entidad afectataria asume la posesión, tiene que asumir también la defensa, ¿no?, ante cualquier amenaza que pueda existir, tiene que ejercer la defensa, ya sea en el ámbito administrativo, a nivel judicial o extrajudicial. Otra obligación, cumplir con las obligaciones que se le impongan al otorgante del bien a fin de garantizar el mejor uso y máximo aprovechamiento actual o potencial del mismo. Entonces, estas obligaciones pueden ir añadidas en la resolución. Entonces, tiene que cumplir. Otra obligación, inscribir o regularizar la declaratoria de fábrica. u otros actos de saneamiento. Entonces, desde el momento en que ya hace uso del bien, bueno, tiene pues la obligación de regularizar la declaratoria de fábrica u otros actos de saneamiento, ¿no? Puede ser, qué sé yo, rectificación de áreas y linderos, cualquier otro acto de saneamiento es de obligación de la entidad afectataria. Hay una prohibición, Dentro de la obligación es la prohibición de no otorgar el bien inmueble en garantía ni transferirlo. No puede ser eso. ¿Qué otra obligación? Obtener la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión. Cuando el bien ha sido, la solicitud ha contenido pues, o ha querido ejecutar un proyecto de inversión, tiene la obligación de conseguir la declaratoria de viabilidad del proyecto de inversión. ¿Ya? Ahí hay un plazo de dos años. Cumplir con la normativa de los plazos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que tiene que ver más o menos, está relacionada con la anterior, ¿no? Porque, este, la declaratoria de viabilidad del proyecto lo va a obtener dentro del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. También está cumplir con la normativa de parámetros urbanísticos, las autorizaciones, ¿no? ¿Qué, no? ¿Qué sé yo? A ver, por ejemplo, si quieren hacer una, estando ahí, quieren hacer una remodelación, ¿no? Entonces, tendrían que sacar una licencia, ¿no? Este, de construcción, ¿no? O si en algún momento quieren hacer una demolición previamente, la autorización de demolición de la entidad afectante y también a la par cumplir con las normas, ¿no? de municipales, ¿no? Entonces, la idea es que no se puede ir, salir del margen normativo en el cual desempeña sus funciones, ¿no? Entonces, todas estas son obligaciones, ¿no? De, que debe cumplir la entidad beneficiaria o la entidad afectataria. Y le decíamos que de no cumplir va a haber algunas causales de extinción, ¿no? La extinción es, digamos, el cese, ¿no? Y la consecuencia de la extinción es que devuelva, pues, el bien. Entonces, ¿cuáles son estas causales? Tenemos el incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Ocurre cuando se constata que la entidad pública afectataria no ha cumplido con darle el bien y muere la finalidad para cual fue otorgada o cuando lo ha desnaturalizado. Por eso es que si quieren cambiar, para eso está el procedimiento de cambio, de finalidad. ¿Cuál otra causal? Renuncia a la afectación en uso. Entonces, acá hay, de manera unilateral, ya no necesito esto, estoy renunciando y lo estoy devolviendo. Otra causal que extingue la afectación en uso es la extinción de la entidad afectataria. Es poco común, pero a veces por norma, ¿no? Se extinguen determinadas entidades, ¿no? Por ejemplo, a ver, la que me viene ahorita a la mente es la ANR, ¿no? A la Ciudad Nacional de Rectores en algún momento mediante una ley se extinguió dicha entidad. Destrucción del bien, puede que se lo sea destruido el bien, ¿no? Pero, en este caso, cuando se evidencia la negligencia del afectatario, ¿no? Porque puede que la destrucción venga por fuerzas mayores, ¿no? El problema de la naturaleza, ahí no habría pues negligencia del afectatario. La destrucción o la causal está dirigida cuando la destrucción implica la negligencia del afectatario en su conservación o mantenimiento. Consolidación de dominio, ¿qué implica la conservación de dominio? Que el afectatario adquiere la titularidad del bien. Entonces, al adquirir la titularidad del bien, ya se extingue, ¿no? La afectación en uso. Y en la misma resolución en que le están transfiriendo el bien, debe quedar sentado también, ¿no? o aprobada la extinción de la afectación en uso. Y la otra causal se debería a un mandato legal, ¿no? Cuando por mandato legal se disponga la extinción o el cese de la afectación en uso, que podría darse. Entonces, está previsto que esas son, digamos, las causales de extinción de afectación en uso. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se realiza la extinción de la afectación en uso? En caso se verifique, ¿no? A través de las inspecciones técnicas u otros medios que permitan realizar la constatación correspondiente que la entidad pública afectataria, o sea, la beneficiaria, se encuentre inmersa en una de las causales de extinción de la afectación en uso señaladas en los interés AC, D y F. la A es incumplimiento, la C es extinción, la D es destrucción y la F cese por mandato judicial, ¿no? Realiza la extinción de la afectación. O sea, la propietaria, si ve que se ha incurrido en estas causales, realiza la extinción de la afectación. Tratándose de causales de extinción que están en los literales A y D, ¿no? Que es incumplimiento de obligaciones y la D es destrucción del bien, ¿no? Se ha previsto que se le comunique a la entidad para que haga su descargo. Se le otorga 15 días hábiles, ¿no? Si de los descargos se ve que las causas atribuibles no corresponden a la entidad, entonces no se continúa con el procedimiento de extinción. ¿Ya? Y pero si con los descargos se corrobora que si hay responsabilidad de la entidad, entonces se extingue, ¿no? Se emite la resolución de extinción de afectación en uso y se notifica al órgano del Sistema Nacional de Control para que evalúe si adicionalmente eso existe responsabilidades administrativas de parte de los funcionarios o servidores de la entidad afectataria. Siguiente diapositiva por favor. ¿Qué más tenemos en la extinción de la afectación en uso? Tratando de ser la causada por renuncia la máxima autoridad administrativa de la entidad pública afectataria que en esta ley comunica dicha renuncia. O sea, sí, tiene que ser la misma autoridad que solicitó la afectación, tiene que ser la misma autoridad la que comunique que está renunciando y entregando el vientre. Y por una cuestión de lógica, la misma autoridad que otorgó o aprobó el otorgamiento de la afectación en uso, tiene que ser la misma autoridad la que emita la resolución que extingue la afectación en uso. Igualito, pues, si el inmueble que se extingue la afectación en uso es de propiedad del Estado, tiene que ser la DGA quien emita la resolución de extinción. Y lo que les había dicho, ¿no? Que en el caso la extinción se deba a una consolidación de dominio, o sea, colídate el efecto, después te lo transfiero, ¿no? La resolución que prueba la transferencia dispone de la extinción de la afectación en uso, ¿no? Entonces, es por cuestión lógica, ¿no? Entonces, se extingue en el mismo acto de transferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahí hemos concluido con lo que es el acto de transferencia, perdón, de afectación en uso. Ahora veamos en qué consiste la demolición, que es el segundo acto de administración que ha previsto o que está regulado en esta directiva, ¿no? La demolición es la obra que permite eliminar total o parcialmente una edificación. Esta edificación que ha sido destinada al uso público, al servicio público, ejecutada por una entidad pública, por la dejea según corresponde. La entidad pública afectataria puede demoler el bien afectado en uso a su favor previa autorización, ¿no? Para la demolición de la edificación. Cuando la edificación ya no responda a sus requerimientos institucionales o se encuentre en estado ruinoso. Entonces, a ver, veamos acá y para ponernos un poquito objetivo. la demolición puede darse en el bien propio, o sea, si yo como entidad es mi bien propio, o puede darse en un bien que no es mío como entidad, sino lo tengo afectado en uso, ¿no? Entonces, en esos dos supuestos hay que ver que se puede dar la demolición. Siguiente diapositiva, por favor. La demolición de la edificación cuando ya no responda a los requerimientos institucionales, ¿ya? En caso que la edificación ya no responda a los requerimientos institucionales, la entidad pública afectataria solicita la autorización para proceder con la demolición parcial o total del bien inmueble ante la entidad pública titular o ante la DGA si es que el bien es de propiedad del Estado. Entonces, si yo soy afectatario no puedo demoler directamente, tengo que pedir la autorización al propietario de la entidad, perdón, del inmueble. La entidad pública afectataria sustenta la solicitud de demolición con la memoria descriptiva del expediente técnico de la obra nueva edificar que responda a los requerimientos institucionales y a la finalidad de la afectación en uso de otorgada. Entonces, acá tiene que ir de la mano, a ver, a mí se me afectó, por ejemplo, para una sede institucional, pero tal vez ya quedó muy corta o ha estado, ya no, ya no me responde el requerimiento, ¿no? Ya no, tal vez, pueda ampliarlo más, entonces, no me queda otra que demoler y levantar una nueva. Entonces, pero como es afectatario, yo pido la autorización a la entidad propietaria y tengo que sustentarle mi nuevo expediente técnico, o sea, mi nueva edificación que tiene que ir de la mano con la finalidad para que fue otorgada, o sea, le voy a decir, sí, tú me dices un inmueble para mi sede institucional de dos pisos, ya no puedo porque ha sido muy, digamos, muy antiguo, no se ha podido reforzar, levantar más, pero yo tengo el presupuesto para hacer una sede institucional de seis pisos, y eso va acorde con mis requerimientos institucionales, entonces, yo tengo que sustentarle y probarle eso para que me puedan dar, digamos, la autorización y pueda demoler, ¿no? Eso es lo que ha previsto la directiva en este numeral. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, hemos visto primero la demolición cuando ya no cumple las expectativas de requerimientos institucionales, ¿no? Cuando ya no responde a los requerimientos institucionales, pero hay otra, digamos, causa que, por la cual se puede pedir la demolición, es cuando la edificación se encuentra en estado ruinoso. En caso que la edificación se encuentre en estado ruinoso, la entidad pública afectataria comunica dicho estado, o sea, el estado ruinoso a la entidad titular, ¿ya? Acompañando el informe emitido por entidad competente, o sea, hay una entidad que te diga esto ya es inevitable, está ruinoso, indicando el interés de realizar un nuevo proyecto de inversión, ¿ya? para el cumplimiento terminal, o en todo caso devolverlo, pero claro, es que serán dos posibles, ¿no? Puede que yo esté en ruinoso y obtenga el proyecto de inversión, o simplemente yo no tengo, digamos, el presupuesto, entonces no me queda otra que devolverlo, o sea, lo voy a demoler y lo devuelvo. Cuando hay un proyecto de inversión previsto, ¿no? Debe ajuntarse la memoria descriptiva del expediente técnico de la nueva edificación. Pero cuando no hay la intención de realizar un proyecto de inversión, sino de devolver, ¿no? Este es restituido, o sea, entregado a la entidad titular. O sea, yo voy a demoler, me voy a quedar con el bien siempre y cuando tenga un proyecto de inversión sobre el pueblo. Pero si no, simplemente se lo entrego a la entidad propietaria. Siguiente diapositiva. En caso de trate de un bien de titular del Estado, si la demolición es parcial, ¿no? Se restituye a la DGA, pero si la demolición es total, se restituye a la SBN. ¿Por qué? Porque va a quedar terreno, pues. Y hemos dicho que los terrenos, ¿no? Los predios son de competencia de la SBN. Pero acá hemos estado hablando básicamente de pedir autorización para demoler, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos de que estamos hablando de los afectatarios. ¿Y qué pasaría si es el titular el que tenga que demoler? Entonces, este, ellos mismos no tendrían que solicitar a nadie, por eso que no es aplicable lo que hemos estado viendo para el propietario del mismo. ese es cuando es quien desea demoler es el afectatario, o sea, el no titular, a quien se le afectó bien el uso. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener la solicitud de autorización de emolición? Entonces, aquí vamos a encontrar una similitud con los requisitos que se, que sea, que debe contener también la solicitud de la afectación en uso, ¿no? Así que lo voy a pasar más rápido. Hay nombres y apellidos completos del informe emitido por la autoridad competente en el que recomienda efectuar la demolición, ya le dije, pues, puede ser defensa civil, ¿no? O hay un sistema también, ¿no? Y la memoria descriptiva del expediente de obra, ¿no? Cuando requiera hacer un nuevo proyecto de inversión. Estos son los requisitos que debe Aldo, no se te escucha. Sí. No se te escuchó la última parte. Yo estoy con el micrófono abierto. ¿Ahorita me escuchan? Sí, ahorita sí. Repite la última parte, ¿no? Bueno, ¿no? Sí. Les decía respecto de esta diapositiva que casi son los mismos requisitos que se acompañan en la solicitud de afectación en uso, ¿no? Entonces, por eso ya le dije, vamos a hacer más rápido, piden nombre de pedidos de la autoridad, máxima autoridad administrativa, la expresión concreta del pedido, los informes técnicos, que ya sabemos que pueden ayudarse con los aplicativos que existen, ¿no? Las fotografías con el mismo plazo de antigüedad que debe ser mayor a 30 días hábiles, el informe emitido por la autoridad competente, ¿no? Puede ser acá, pues, que se yo, hay un sistema que tenga que ver con riesgos, ¿no? o defensa civil que declare inhabitable un inmueble. Entonces, ese va a ser determinante para ver que se deba demoler el bien, ¿no? Y por último, la memoria decretiva del expediente técnico de obra de corresponder. Claro, esto va a ser la memoria decretiva siempre y cuando se pretenda hacer un nuevo proyecto, pero si es demolerlo para entregarlo, ya no corresponde apuntar la memoria decretiva. Va a estar en función de lo que se solicite. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Igual, si el afectatario es un gobierno local o un gobierno regional, adicional a los requisitos que acabamos de ver, deberían presentar el acuerdo del consejo regional o consejo municipal donde aprueben el requerimiento de autorización para la demolición del bien afectado en uso a su favor, ¿ya? ¿y cuál es el trámite para la autorización de la demolición? El trámite se adecuará a lo que resulte aplicable al diseño, o sea, lo que hemos visto para el otorgamiento de afectación en uso, ¿no? O sea, que hemos visto ahí que la entidad revisa la documentación, que la entidad si considera que falta alguna documentación le da 15 días, le puede dar 15 días más, que si no cumplió con eso va a tener que archivar el expediente y si cumplió ya pues va a tener que emitir la resolución que apruebe o autorice, en todo caso, autorice la demolición, ¿no? Entonces, ese mismo trámite va a ser parecido. Siguiente diapositiva fuera tan amable. ¿Qué? Ahora bien, ya hemos visto los dos actos de administración, ahora veamos los actos de disposición. Empecemos por la transferencia de bienes inmuebles. ¿Qué es la transferencia? Es el traslado de la propiedad de un bien inmueble, ojo, de dominio privado, de libre disponibilidad a favor de entidades públicas o del Estado, representado por la DGA a título gratuito y para que se destine al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o la prestación de servicio público y para que se incorpore o para que, perdón, para que se incorpore la cartera inmobiliaria. Es de carácter excepcional y residual. Entonces, ¿qué es, prende, que podemos sacar de esta definición? En primer lugar, cuando haya un traslado de propiedad, siempre va a ser sobre un inmueble de dominio privado. ¿Por qué? Porque el dominio público, un inmueble de dominio público, el dominio público, ya hemos dicho, que tiene la característica que es inalignable, ¿no? Entonces, no se puede transferir, por eso solamente se puede transferir los inmuebles, ¿no?, de dominio privado del Estado. Y de libre disponibilidad, ya lo hemos dicho, ¿por qué? ¿Por qué implica la libre disponibilidad? Que no haya cargas, que esté desocupado, etcétera, etcétera. Entonces, no voy a transferir un problema, pues tengo que transferir un inmueble de libre disponibilidad, ¿no? Y acá hay algo, digamos, novedoso, ¿no? Entonces, el Estado, representó por la DGDA, ¿puede ser beneficiario con una transferencia de un inmueble? O sea, ¿una entidad le puede transferir al Estado? Sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso implicaría que ese DIN inmueble pase a formar parte de la cartera inmobiliaria pública que está desarrollando el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Está desarrollando la cartera pública que será materia de otra conferencia, ¿no? Y también nos señalan que la transferencia es de manera excepcional y residual. O sea, no es la regla, sino la excepción y residual implica, pues, cuando ya no haya otra forma de, ¿no? Tal vez no cabría ahí la posibilidad de una afectación en uso o estando afectado en uso, hay la necesidad, ¿no? Sustentada de transferir el MIEM, bueno, tendrá que hacerse de manera residual, ¿no? Desde cuando ya no hay otra opción. Eso implica o significa la residualidad de este acto de disposición. Siguiente diapositiva. ¿Qué es? ¿Qué es? Puede cambiarse la finalidad de un bien transferido si es posible. Así como cuando yo otorgo una afectación en uso y el afectatario solicita la transferencia igual y por la misma razón, ¿no? Porque si yo le transferí para determinado finalidad y si la cambia, eso es posible para que revierta, ¿no? Para que regrese, ¿no? Pierda la transferencia y mediante la reversión vuelve a su propietario anterior, ¿no? Entonces, si es posible solicitar el cambio, ¿ya? De finalidad. ¿Es posible transferir cuotas ideales? Miren, ocurre, ¿no? Que en la casuística se va a encontrar, ¿no? Muy común, pero tanto una entidad como el Estado mismo puede ser que no sea propietario de la totalidad del bien, ¿no? Sino de algunas cuotas, ¿no? Algunas acciones y derechos denominadas cuotas ideales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿se puede transferir cuotas ideales? La respuesta es sí, ¿no? Si es posible transferir y el trámite en lo que fuera pertinente va a tener que adecuarse al artículo 37 que es el trámite para la transferencia, lo vamos a ver más adelante, Entonces, la respuesta es sí, si es posible transferir cuotas ideales, ¿no? En el caso cuando el Estado o la entidad es copropietaria del bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya está la diapositiva ya. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para la solicitud de transferencia? Vamos, casi es un parecido, ¿no? Casi es un parecido a los requisitos que vimos para la afectación de uso, por eso lo vamos a hacer un poquito más rápido. Tenemos nombres, ¿no? Y el pedido de la autoridad, ¿no? La expresión concreta del pedido, informe técnico, ya lo hemos visto, plano perimétrico y ubicación, plano de distribución, memoria decretiva, fotografía, certificado de parámetros urbanísticos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Igualito, en este caso, si no se contase con el certificado certificado de parámetros urbanísticos certificatorios, es posible suplirlo con el certificado de certificación y vía, ¿ya? Siempre y cuando se puede evidenciar la compatibilidad de la zonificación, ¿ya? Cuando se solicite, si el solicitante es un gobierno regional o un gobierno local, igual, tiene que adjuntar adicionalmente el acuerdo del consejo regional o el acuerdo del consejo municipal que apruebe el requerimiento de la transferencia de un bien inmueble a favor, ya sea del gobierno regional o del gobierno local. Para el cambio de finalidad, o sea, ya se le transfirió un bien, pero la entidad beneficiaria solicita el cambio de finalidad, igual, en la solicitud de cambio de finalidad ya no va a juntar ni plano perimétrico, ni plano de distribución por nivel, ni memoria descriptiva, ni fotografías del inmueble. Una vez emitida la resolución que prueba la transferencia del bien, ¿cómo se va a materializar esto? Con la entrega del bien, ¿no? Entonces, se suscribe un acta de entrega de recepción, ¿no? Ya les he dicho, eso lo tenemos como modelo en el anexo 1 de la directiva. Siguiente diapositiva. Aquí hay un similar, ¿no? Puede que el bien se solicite en transferencia para un proyecto, entonces tengo que adjuntar la fecha técnica o el estudio de preinversión. O puede que cuando ya yo teniendo ya transferido el inmueble quiera hacer un cambio de finalidad para un proyecto de inversión, para ejecutar un proyecto de inversión, igual también tengo que cumplir con presentar la fecha técnica o el estudio de preinversión. Eso de acuerdo a las normativas que emite el Sistema Nacional de Programación Multinual y Gestión de Inversiones. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el trámite para transferencia de un bien inmueble? El trámite es parecido, es similar. Lo vamos a ver rapidito. La entidad propietaria va a verificar la documentación, si encuentra alguna omisión o alguna precisión que requieran, le otorga 15 días. Si la entidad que se le otorgó los 15 días a la solicitante puede requerir una ampliación por única vez, o sea, 15 días más, le da. Si no subsana, será por concluido el trámite y se comunica a la entidad. Ahí se archiva el expediente, ¿no? De ser necesario, igual se puede realizar una inspección técnica y si no, se hace una evaluación técnica en gabinete. Ya lo hemos visto eso con mayor detenimiento cuando hemos revisado el trámite de la afectación en uso. Entonces, es similar, por eso lo estoy haciendo un poquito más rápido, más dinámico. Siguiente diapositiva. Si la entidad decide la entidad propietaria decide no aceptar, da por concluido el trámite y va a comunicar la decisión a solicitantes, ¿no? Si decide aceptar, ¿quién aprueba la máxima autoridad administrativa? Aprueba la resolución de transferencia y si el bien es del Estado, va a tener que ser la Dirección General de Abastecimiento quien emita la resolución correspondiente, ¿no? Igual, al haber una transferencia, se tiene que inscribir esto, pues el nuevo del derecho de propiedad se va a inscribir en los registros públicos y a la par va a tener que haber un acta de entrega que se exige. Acá hay un error en el, a ver, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bien, las obligaciones que tiene la entidad beneficiaria son las mismas, no son las mismas que para la entidad afectataria. Cumplir con la finalidad, asumir los gastos, asumir la defensa, cumplir con las obligaciones que le impongan, si es que en la resolución está, ¿no? Inscribir, regularizar la declaración de fábricas u otros actos de saneamiento, no otorgar el bien en garantía, obtener la declaración de viabilidad si es que ha sido transferido para un proyecto de inversión, cumplir con la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y cumplir con la normativa de parámetros urbanísticos y todas las demás normas conexas a lo que es la gestión municipal, ¿no? Entonces, debe cumplir con todo eso, ¿no? Porque si no cumple, viene lo que es la reversión de dominio. Eso lo vamos a ver, por favor, en la siguiente diapositiva. Ahí vemos en qué consiste la reversión de dominio. en caso la DGA o la entidad pública transferente del bien o del bien inmueble o de la cuota ideal, verifique a través de inspecciones técnicas o otros medios que permitan realizar la constatación corrupente que la entidad pública beneficiaria no cumple con las obligaciones establecidas en la resolución, revierte el dominio del bien o cuota ideal. O sea, revierte, regresa al titular anterior. Eso significa reversión, ¿no? Previo a la reversión, también va a haber un derecho de defensa, ¿no? El irrestricto derecho de defensa dice, haz tu descargo, tienes 15 días, ¿ya? Si ve que no son causas atribuibles a la entidad, no va a continuar el procedimiento, ahí nomás se archiva, ¿no? Pero si ve que sí son causas atribuibles, entonces, como una manera de castigo, emite la resolución que revierte el dominio por la entidad. Y si el bien es del Estado, quien va a emitir esa resolución es la DGA. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ha previsto la directiva una opinión técnica previa de la DGA. ¿En qué consiste esta opinión? es que cuando una entidad propietaria recibe una solicitud, ¿no? De la trans, para que transfiera, entonces, como uno a un requisito previo, debe comunicar o pedir, ¿no? Debe comunicarlo a la DGA, ¿no? A fin de que en un plazo de 30 días hábiles emite un pronunciamiento respecto a la propuesta de transferencia. la DGA solo va a verificar la optimización del uso del bien inmueble, ¿no? Y el cumplimiento de los requisitos que exige el trámite, o sea, que exige la directiva. No se va a ir más allá. ¿Ya? Si cumple con todo, va a emitir la opinión técnica favorable. puede que haya también una opinión técnica respecto a no todo el área, sino parte, ¿no? Por ejemplo, a ver, les explico. Puede que en la solitud hemos dicho que uno de los requisitos es precisar qué área necesitan, ¿ya? En una transferencia puede que estén pidiendo, me imagino, 500 metros. Entonces, pero con 200 es suficiente. Entonces, la opinión técnica favorable será por 200 y los 300 pedirá que se independice y sea transferida a favor del Estado. ¿Para qué? Como les dije, para que se incorpore a la cartera inmobiliaria pública que viene elaborando la Dirección General de Abastecimiento, bueno, y que es tema de otra conferencia, ¿no? La opinión técnica previa de la ley no es de aplicación a los actos de disposición que efectúan los gobiernos regionales ni los gobiernos locales, ¿ya? Entonces, simplemente, cuando son gobiernos regionales y gobiernos locales que quieran transferir, no tienen por qué solicitar opinión técnica a la TGA. Siguiente diapositiva. Y ahora vamos a ver el último acto que es la permuta, ¿ya? La permuta no es sino un intercambio, ¿no? En este caso de bienes, que es de manera excepcional, a fin de que estos bienes sean destinados al uso público, al servicio público, ¿no? Y si el bien es titularidad del Estado, se van a incorporar a la cartera inmobiliaria, tal como les había manifestado antes, ¿no? A ver, siguiente diapositiva. Bueno, para efectos de la permuta, se requiere que se valoricen los bienes, ¿ya? La valorización o tasación. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza conforme al Reglamento Nacional de Tazaciones, ¿no? El actual Reglamento Nacional de Tazaciones es este, que ha sido aprobado el año 2016 mediante resolución ministerial, ¿ya? Se requiere que esta valorización sea a valor comercial, ¿ya? La valorización, por si acaso, tiene una vigencia de ocho meses, ¿ya? Si se venció los ocho meses, bueno, se tiene que reactualizar. La actualización de esta valorización también va a tener ocho meses más, ¿no? Entonces, la idea es que si van a hacer un acto de permuta donde tengan que usar la valorización, no se olviden que lo hagan dentro del plazo de vigencia de la valorización, ¿ya? ¿Y quién hace la valorización? La pregunta, pues, ¿no? Miren, a partir, en el año 2017, se emitió el Decreto Supremo 025-2017 Vivienda, ¿no? donde aprobó el reglamento de registro de peritos adscritos, el procedimiento para que se inscriban estos peritos y los servicios de transacciones de Estado con exclusividad por la dirección de construcción que pertenece a la Dirección General de Políticas y Regulación, ¿no? De construcción y saneamiento del Ministerio de Vivienda de Construcción y Saneamiento. Entonces, hay un ente, digamos, o una oficina o una dirección dentro del Ministerio de Vivienda que es la llamada o, digamos, la designada por norma a que registre a los peritos. O sea, ese es el primer lugar, ¿no? El primero se tiene que agotar ellos, peritos. Si no, segundo lugar, una persona jurídica especializada, o sea, una empresa que se dedique a hacer transacciones, ¿no? O también puede ser un perito atrasador. ¿Y qué es un perito atrasador? De acuerdo al Reglamento Nacional de Trasaciones, un perito atrasador es el profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencias se encuentra capacitado para efectuar transacciones. Lo importante es la experiencia. Y por último, también la directiva permite que si no puedo conseguir ninguno de los anteriores, tres nombrados anteriores, puede ser un profesional de la entidad, ¿no? Del bien. Hay que tener en cuenta que cuando existe la diferencia entre el valor comercial de los bienes inmuebles a permutar, las entidades públicas definen la forma de compensación o la exoneración de las mismas. Y si no hay un acuerdo, bueno, se concluye con el trámite y ya no prosigue el trámite de permuta. Siguiente diapositiva, por favor. Los requisitos son casi los mismos a excepción que acá debe ir la valorización. Entonces, no vamos a repetir porque ya lo hemos visto, pero debe ir la valorización, ¿no? Y esta información que se presenta en la solicitud va, también corresponde para el bien que se ofrece en permuta. O sea, va, tiene que ir, o sea, la información de ambos bienes, tanto del que se va a entregar como del que se va a recibir. ¿Ya? También hay la posibilidad de que los gobiernos locales o gobiernos regionales soliciten una permuta. Entonces, ellos van a tener que adicionalmente adjuntar su acuerdo de consejo. ¿Cuál es el trámite para la permuta? ¿No? Es el mismo trámite diseñado para la transferencia de bienes inmuebles, ¿ya? Es el diseñado para, el mismo trámite diseñado para la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Está dentro de los actos de disposición. Bien, espero no haberles cansado, este, fue muy extensa la exposición, yo pensé hacerla más reducida, y con esto concluyo, les agradezco por su paciencia y le doy pase a Cecilia para que prosigan con la conferencia. Gracias, Aldo, por tu exposición. No, no nos cansó, estaba muy bien. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento para poder enviarles posteriormente el video de la conferencia. Es muy importante que registren su asistencia. Muy bien, Aldo, comenzamos. Primera pregunta, ¿la transferencia de los predios y bienes inmuebles del Estado a un privado o a otro público le compete a la SBN o a la DGA? Tratándose de predios, el Sistema Nacional de Bienes Estatales regula la transferencia de los predios. En este sistema existe la posibilidad de transferir predios mediante subasta incluso a privados. El Sistema Nacional de Abastecimiento no ha previsto la transferencia de bienes inmuebles. Solamente ha previsto la transferencia de bienes inmuebles entre entidades públicas del sector, no a privados. ¿Hubiera otra pregunta, por favor? Sí. Siguiente pregunta, ¿es posible vender terrenos que son propiedad de una entidad que no los utiliza? Bueno, no es el espíritu de las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento vender sus inmuebles, ¿no? Respecto a los terrenos, estos pertenecen al Sistema Nacional de Bienes Estatales y este sistema sí permite la subasta de terrenos bajo ciertas circunstancias, ¿no? Dentro del sistema, repito, dentro del sistema de abastecimiento no es el espíritu de las normas hacer estas ventas, ¿no? ¿Otra pregunta, por favor? ¿Es posible donar por acuerdo de consejo un bien inmueble de la municipalidad a bomberos voluntarios? Sí, sí es posible, pero hay que tener en cuenta que la transferencia que realiza la municipalidad no va a aplicar esta directiva, ¿no? Porque ellos van a realizar su gestión aplicando su ley orgánica de municipalidades y en lo que no esté regulado, digamos, de manera supletoria ya las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento. bien, siguiente pregunta, ¿las donaciones se pueden realizar únicamente por medio de escritura pública o también es posible realizarlas por medio de minutos? Ah, bueno, hay que tener en cuenta que lo que se pretende en una donación es inscribir el traslado de propiedad, ¿no? en este caso de un privado a la esfera de una entidad mejor dicho estatal. Para que proceda esta transferencia en registro público es necesaria la escritura pública que es el instrumento idóneo para realizarse. Entonces, pero para ejecutar la escritura pública pues se empieza por la minuta. O sea, la minuta al elevarse a escritura pública, al protocolizarse, se convierte en escritura pública y la escritura pública es el instrumento que se ingresa a registro público. Entonces, la pregunta si es únicamente minuta, no, pues tendría que esa minuta ser protocolizada, elevarse a escritura pública y en escritura pública inscribirse en los registros públicos. Así es el tema. Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Es posible convocar a subasta pública a predios municipales que se encuentran ocupados por viviendas o módulos precarios? ¿Cuál sería el marco legal que ampare esta acción? Bueno, entendiendo que si son bienes de la municipalidad, podrían, siempre y cuando haya un acuerdo municipal, un acuerdo, perdón, del consejo municipal. El marco legal para este tipo de acciones es la propia ley, ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de municipalidades, pero siempre cuando partamos de que los inmuebles son de propiedad del municipio. Bien, súper claro. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el registro de un inmueble cuya edificación no tiene liquidación de obra? A ver, el procedimiento y requisitos para registrar la edificación se denomina declaratoria de fábrica. es un tema que no comprende, o sea, no corresponde a normarlo al Sistema Nacional de Abastecimiento. Esto está normado en el Sistema Nacional del Registro Público, entonces tendríamos que revisar las directivas del registro público, sobre todo el reglamento de instricción en el registro de precios. Ahí vamos a encontrar el detalle que es lo que se necesita para poder registrar una declaratoria de fábrica. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La DGA tiene competencia sobre edificaciones en estado ruinoso y sin presencia de una entidad administradora? Se debe entender que sí, ¿no? Ya que la DGA tiene facultades para aprobar la demolición de un inmueble siempre que la titularidad del mismo se encuentren a favor del estado. Ok. Acá tengo una pregunta que son dos en una. Por lo general, las entidades del estado no desean que se les afecte en uso porque indican que no puede ejecutarse obras de inversión. ¿Qué tan cierto es eso? Ah, ya. O sea, acá lo que están preguntando es que si necesariamente para elaborar un proyecto de inversión requiero que el bien esté a nombre de la entidad. no es correcto, eso no es cierto porque resulta perfectamente viable ejecutar un proyecto de inversión en un inmueble afectado en uso. O sea, basta que una entidad reciba un inmueble afectado en uso puede ejecutar un proyecto de inversión y luego en la exposición hemos mencionado que sí es posible que inclusive hay unos requisitos adicionales que debe presentar el solicitante cuando requiera un inmueble para que sea afectado en uso. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza el registro de inmuebles en calidad de alquiler donde se ha invertido en remodelación? Ya. Bueno, yo entiendo que la pregunta acá requiere saber el registro contable, mejor dicho, que deben registrar el gasto que se hace en el alquiler. Bien, ahora, para poder responder eso, hay que remontarnos a lo que nos dice el decreto legislativo 1439 que señala que la DGA o el sistema mejor dicho, el sistema debe elaborar un SIGA, ¿no? Un sistema denominado SIGA. Bueno, actualmente este SIGA viene siendo desarrollado por el MEF a través de la DGA. Entonces, en este SIGA se entiende que sí debe preverse el registro de inmuebles privados que son alquilados a favor de las entidades. ¿Eso por qué? Porque la intención es de que se refleje en él el gasto que esto genere, o sea, el gasto que genere pagarle a un privado para que te alquile un inmueble, ¿no? Entonces, sí, necesariamente se va a ver reflejado, pero eso entendamos lo que es cuando se desarrolle y se ponga pues ya a disposición de todas las entidades el SIGA que viene desarrollándolo en el medio. Bien, siguiente pregunta, si una entidad cuenta con establecimientos de salud como parte de su patrimonio, pero necesario sanearlos tanto en infraestructura como en terreno, ¿cuál es el procedimiento de saneamiento y qué facultades tiene la DGA y la SBN en este caso? Ah, ya, muy buena pregunta. En primer lugar, existe obligación de todas las entidades públicas de sanear sus terrenos, de sanear sus edificaciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que los procedimientos o los procedimientos, los distintos procedimientos de saneamiento se ejecutan, ¿no? Teniendo como base legal, digamos, las normas que están contenidas en la ley 29.151. Ahí está desarrollado el saneamiento tanto para terrenos como para bienes inmuebles. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento específico de los actos de administración de los inmuebles? Ya, bueno, lo que podría decir acá es que la directiva que acabamos de exponer, la 02-2021 de Economía y Finanzas, ha regulado dos actos de administración de bienes inmuebles. Tenemos, por un lado, la afectación en uso y, por otro lado, la demolición. Esos son los dos actos que hasta ahorita han sido regulados a nivel de directiva emitida por la Dirección General de Abastecimiento. Bien, siguiente pregunta. ¿La DGA ha emitido directivas sobre el tratamiento de bienes muebles e inmuebles? Ah, claro. Mire, desde que entró en funcionamiento la DGA a la fecha, ha emitido cuatro directivas, dos que son fechadas en el año 2020 y dos que han venido, han sido publicadas este año, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la directiva 01-2020 que es para la gestión de bienes muebles estales calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los conocidos como RAE. Esa es la primera directiva que emitió la DGA, eso ha sido el año pasado, pero el año pasado también emitió su directiva número 2-2020 para las disposiciones para la entrega, recepción, uso y devolución de los bienes muebles para el trabajo remoto de los servidores civiles en las entidades que conforman el Sistema Nacional de Abases y Mundo. Este año, ¿no? La DGA ha emitido dos directivas, ¿no? La directiva 01-2021 denominada directiva para la programación multianual de bienes, servicios y obras y la directiva 002 denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Entonces, son las cuatro directivas que ha emitido, digamos, la DGA hasta la fecha entre las cuales hay un solo uno que tiene que ver con inmuebles, ¿no? Con gestión inmobiliaria y el resto son de inmuebles básicamente. Súper claro, este, Aldo. Bien, siguiente pregunta. Esta pregunta son dos, ¿no? ¿Es posible simplificar los trámites de incorporación de bienes inmuebles y de qué forma? Simplificar más de lo que ya está estipulado, no creo, ¿no? O sea, ya está diseñado el procedimiento o el trámite para incorporar bienes inmuebles, ¿no? Ya está eso, el trámite está ya diseñado en esta directiva. Ya no habría forma de, digamos, de sintetizarlo más. Bien, siguiente pregunta. ¿Una entidad puede otorgar el uso del espacio físico a otra entidad? Sí, sí es posible, sí es posible, pero tendrían que aplicar, pues, este, el trámite de la afectación en uso, ¿no? Con la afectación en uso se puede, digamos, otorgar el uso de todo o de parte de un inmueble. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar una transferencia de bienes inmuebles a unidades ejecutoras? ¿Una entidad? Bueno, hay que señalar que la transferencia, ¿no?, es de manera excepcional y residual, ¿no? Lo que, ¿por qué? Porque si el bien es de dominio público no se va a poder transferir, ¿no? Hay una, hay un impedimento a nivel constitucional que dice que los bienes de dominio público son inalienables, ¿no? Entonces, este, pero el procedimiento o el trámite para que una, para que puedan transferir inmuebles o otorgar el uso de inmuebles a unidades ejecutoras es la afectación en uso. O sea, con la afectación en uso pueden solucionar esta falta de, digamos, o la carencia de bienes inmuebles de parte de las ejecutoras. Bien, Aldo, y como última pregunta, ¿cuál es el plazo para realizar la disposición final de un bien inmueble y qué ocurre si excede la fecha indicada? Ah, bueno, no, no existe plazo, ¿no? O sea, no sé si un plazo, entiendo que ellos, la pregunta es si existe un plazo dentro del procedimiento, dentro del trámite, no, no, no existe plazo, ¿no? Lo único que sí hay que tener en cuenta que si yo estoy haciendo un trámite donde yo tengo que, uno de los requisitos es contar con mi tasación o valorización, ¿no? El plazo de vigencia de la valorización es de ocho meses, entonces tendría que salir, digamos, emitirse la resolución aprobatoria dentro de ese plazo para que tenga vigencia esa tasación porque si vencido los ocho meses tendrían que actualizar la tasación y el plazo de actualización también duraría ocho meses más, ¿no? Entonces, no hay, resumiendo, no hay un plazo para realizar disposición final de bienes inmuebles, ¿no? Esa es a lo mejor la pregunta, querido, porque cuando hay que realizar un acto de disposición final de bienes muebles, ahí sí hay un plazo, ¿no? Un plazo de cinco meses. En lo que respecta a bienes inmuebles, no existe ese plazo. Bien, solamente reiterar el agradecimiento a los participantes por la paciencia y espero, pues, haber satisfecho sus expectativas y también agradecerte a ti, Cecilia, por la invitación y hasta cualquier momento, ¿no? Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Actos de Administración y Disposición Final de Bienes y Muebles del Estado, la misma que fue organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico que aparecerá en pantalla de g.a.mex.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.